Hola amigos de Llegó la Hora, en esta ocasión nos encontramos en el Instituto Nacional Electoral para que allá en casita pongan mucha atención si no han pasado a recoger su credencial de elector. Acompáñame a ver la siguiente nota. Moisés Mateo Espedilla Díaz, vocal del Registro Federal de Electores de Tuxtepec, mencionó que todos aquellos ciudadanos que no han pasado a recoger su credencial de elector, la fecha límite es el día primero de marzo. Mire, todos aquellos ciudadanos que tramitaron hasta el 15 de enero, la fecha límite es el próximo primero de marzo, martes primero de marzo, todos aquellos que hayan tramitado por la invitación es para que recogan a más tarde el primero de marzo. Explicó que aquellas personas que extraviaron su comprobante para recoger sus credenciales, aún así pueden pasar, ya que solo es un medio que se utiliza para agilizar su trámite de entrega. Bien, mire, el comprobante es un medio de, primero, de que el ciudadano nos demuestre de que hizo un trámite con el Instituto Nacional Electoral. Además, nosotros tenemos ubicadas las credenciales de acuerdo a la sección electoral y en orden alfabeto, de tal forma que lo que hace el comprobante es agilizar la búsqueda de la credencial. Finalmente, si por algún motivo el ciudadano lo dejó en alguna institución, en alguna dependencia, porque se la pidieron, con el puro nombre nosotros lo gustamos y no hay ningún problema. Finalmente, el procedimiento para entregar la credencial es a través de las huellas dactilares, es decir, el ciudadano tiene que poner sus huellas en el de carga dactilar y una vez que reconoce que es el ciudadano en cuestión, pues se procede a hacer la entrega de la credencial. Mencionó que las credenciales que no sean recogidas durante este periodo serán sometidas a un proceso de resguardo a nivel estatal para después ser entregadas a mediados del mes de junio. En cada proceso electoral, previo a cada proceso electoral, una vez que tenés la fecha límite, viene un procedimiento de resguardo, que es lo que vamos a hacer el próximo, primero al término de las actividades de la atención ciudadana, vamos a empezar a ordenarlas, a organizarlas, a relacionarlas, a etiquetarlas, a empaquetarlas, para que en una sesión de vigilancia, que va a celebrarse el próximo 3 de marzo, el próximo 3 de marzo, ahí conjuntamente con los partidos políticos procedemos a llevar el resguardo, hacer todo lo que es el procedimiento de resguardo, una vez que están empaquetadas y etiquetadas y firmadas por los representantes de los partidos políticos, acreditados ante el Instituto Nacional Electoral en la Comisión Distrital de Vigilancia, procedemos a llevarlos a la Ciudad de Oaxaca, a la Junta Local, al Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de Oaxaca, donde se conjuntan los 11 distritos del Estado de Oaxaca y se procede al resguardo a nivel estatal. Estas credenciales no van a salir a disposición mínimo 8 días después del proceso electoral, es decir, todo aquel ciudadano que no acuda a recoger la más tarde del primero de marzo, la credencial la va a tener a su disposición allá por mediados del mes de junio, por eso es importante que acudan estos días a recoger la credencial. Además, aquellos ciudadanos que no tuvieron tiempo de tramitar su credencial de elector, podrán hacerlo a partir del término de las elecciones y serán generadas a partir de los 15 días de haber hecho el trámite, y aquellas con terminación 15 tendrán vigencia en estas elecciones. Quiero comentarle que nosotros seguimos trabajando, la única diferencia es que la credencial se genera a partir de 15 días después del que termina la elección, es decir, si la elección es el 5 de junio, la credencial se empieza a generar allá por el 20, 21 de junio, inmediatamente. Es importante que la ciudadanía acuda. Le voy a manifestar que, por ejemplo, la credencial con terminación 15, que iba a perder vigencia el pasado 31 de diciembre, por la gran cantidad de credenciales que existen, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral determinó que sirviera para votar y que fuera vigente hasta el 5 de junio. El 6 de junio, estas credenciales ya no van a salir ni para votar, ni como medio de identificación, por eso la invitación es que no se esperen. Aunque es vigente, seguimos abiertas las puertas, les vamos a hacer su trámite y su credencial se la vamos a entregar después de las elecciones. Pero la que tienen en este momento van a poder votar y la pueden utilizar en cualquier banco, en cualquier institución, en cualquier apoyo que reciban. Si alguien les pone el impedimento que ya no es vigente en la credencial con terminación 15, pueden acudir con nosotros. Nosotros le imprimimos un documento a través de la página web del Instituto donde dice que su credencial es vigente como medio de identificación y que va a poder votar. Y seguimos haciendo inscripciones, cambios de domicilio, reposiciones, correcciones de datos, por domicilio, por nombre. En el caso específico de la reposición, siempre y cuando sea el mismo nombre, la misma fecha, el mismo domicilio, se lo estamos tramitando a través de una instancia administrativa que nosotros denominamos solicitud de expedición. Se hace un dictamen por parte de un servidor y se le notifica en ese momento al ciudadano que su credencial es procedente, su trámite es procedente y la credencial se le genera a más tardar en cinco días. Pues ahí está la invitación por parte del vocal Moisés Mateo para que pasen a recoger sus credenciales. Recuerden que la fecha límite es hasta el primero de marzo para que puedan participar en las siguientes elecciones electorales. Esto fue todo por mi parte. Mi nombre es Lupita Torres. Regresamos al estudio. Gracias.